Terminó el mes de julio dedicado a la amistad y ya empezó agosto, mes dedicado a los niños y la propuesta de Hipergoli tiene que ver con ellos. Agosto es el mes dedicado a los niños y la presentación de este fin de semana es abrir de a poco el catálogo de juegos y juguetes que los tienen a ellos como destinatarios. La línea de primera infancia incluye por ejemplo juguetes didácticos, los denominados de encastres y empuje con luces y sonidos con formas de animalitos que despiertan los sentidos, mini moldes apilables los primeros números para divertirse aprendiendo. Las opciones para varones son amplias y variadas con estos camiones de gran formato, el super fuego de Duravit, el super set de construcción y el super tractor rural. La selección pasa también por pelotas de fútbol, autos varios, desde los clásicos pasando por los todoterreno, líneas de guerra, combate y policía, bomberos, camiones con trailers, entre otros. Para las nenas están disponibles los set de comiditas y accesorios de cocina, instrumentos musicales, mochilas y carteritas en originales diseños, bellísimas muñecas de trapo, set de bellezas y beauty case y por supuesto las muñecas longilíneas. El domingo 12 es el día del niño y los más ansiosos y precavidos ya están eligiendo sus regalitos en Hiper Wally que les espera con muy buenos juguetes en los que se conjuga calidad y buenos precios.